Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el deporte motor y bueno, esto tiene que ver precisamente con el joven piloto alemán Mick Schumacher porque Mick Schumacher no tiene prisa por llegar a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el joven alemán, hijo del heptacampeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher espera poder aprender mucho antes de ascender a la Fórmula 1 y bueno, ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, Mick Schumacher siempre está en el ojo del huracán lleva mucha más prensa detrás de cualquier otro piloto de Fórmula 2 y todo por ser hijo del multicampeo mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher y bueno, pese a eso, el joven piloto parece tener la cabeza bastante bien amueblada y estar acostumbrado a esta presión extra que supone ser siempre uno de los señalados y bueno, después de ganar el año pasado la Fórmula 3 el alemán está ante su primera temporada de la Fórmula 2 que es precisamente este año, 2019, de la mano del equipo Prema y además recordemos que consiguió la pasada edición del Gran Premio de Hungría de Fórmula 2 su primera victoria, pero la realidad es que no ha rendido a un gran nivel en general ya que le está costando un poco acostumbrarse a una categoría tan complicada y competitiva como en la Fórmula 2, que es obviamente la antesala de la Fórmula 1 y bueno, el piloto de la Ferrari Driver Academy está actualmente en el puesto número 11 de la Fórmula 2 eso sumado a que parece que todos los asientos en Fórmula 1 parecen tener un rumbo más o menos claro bueno, hacen que seguramente Schumacher tenga que pasar al menos un año o más compitiendo en Fórmula 2 para seguir formándose eso sí, todavía no se descarta nada ya que en cualquier momento podría quedar libre un asiento en Haas un Sauber para 2020 y Ferrari podría decidir subir a este joven piloto alemán y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau